Vamos con los detalles. Con 83 votos del Pleno de la Asamblea Nacional resolvió analizar la creación de una comisión que investigue en el ámbito legislativo los presuntos aportes de empresas internacionales para la campaña electoral de Alianza País en los años 2013 y 2014. Además, los asambleístas llamarían a comparecer a las autoridades de control con responsabilidad en el tema que fue denunciado en una nota periodística de los portales La Fuente y Milojas. El grupo político de Creo en la Asamblea resalta que desde 2017 ha denunciado la existencia de posibles aportes fuera de la ley en las arcas de la tienda oficialista Alianza País. Esto lleva a Roberto Gómez a considerar que lo expuesto en la nota periodística de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita sustenta las denuncias. El arroz verde no discrimina entre verde claro, verde oscuro o ex verde. Lo que sucedió en el 2007 seguramente en esas campañas y que aparentemente habría sucedido en el 2013, la pregunta es ¿por qué no asumir también y luego investigar que también sucedió en el 2017? Desde Creo en la sesión de pleno de este martes surgió la moción para que se analice crear una comisión multipartidista que revise el contenido del reportaje titulado Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador. Con el apoyo de 83 votos se aprobó. Si hay pruebas contundentes, si hay una denuncia hay que investigarla a profundidad. Verificar que la información que se ha compartido públicamente en los portales tenga cierta veracidad. No cabe victimizarse alegando persecución, ni cabe tampoco poder deslegitimar a quienes escriben notas periodísticas ni tampoco a los acusadores. Aquí lo que cabe es exigir una investigación responsable, ser y transparente. El sector del correísmo que votó en contra de la propuesta de la comisión en cambio pide que cualquier indagación se dé sobre todas las organizaciones políticas sin dedicatoria. Además señala las limitaciones de una eventual investigación legislativa de la presunta trama Arroz Verde. De hecho ya hay un antecedente. El antecedente es lo que pasó con la comisión de fiscalización y el informe de los INA Papers. La conclusión a la que llegan es que la fiscalía es la que debe hacer la investigación y sacar las conclusiones y después serán los jueces los que determinen la culpabilidad o no de alguien. Otra resolución que el Pleno de la Asamblea incluyó para debate fue la propuesta desde Alianza País para exhortar al Consejo Nacional Electoral y a la Contraloría realizar una auditoría en el caso y se prevé estudiar un llamado a comparecer a autoridades de organismos de control.